El Señor se refugió en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción, llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien.